¡Ey! ¡Abesos! ¡Chicos! ¡A ver la villa! ¡Somos de la villa, señoritas y señoritos! ¡Feliz de noche! ¡Ven a la cara de mis mujeres fronteras! No te molestan si te hablo de mi amor Si te pidas por favor, olvide el tema Me cambien la letra de mis canciones Es un hombre que te llama a tu forma Te molestan, aguanta por favor Por el mundo sube junto de olvidarte No te molestan si te hablo de mi amor No te molestan si te hablo de mi amor No te molestan si te hablo de mi amor No te molestan si te hablo de mi amor No te molestan si te molestan No te molestan si te molestan Y hacernos todo bien Te molesta el perro que labró Todavía ha anunciado tu mirada Y me dices que ese perro está loca Real, la persona equivocada Yo no digo por favor, no me falta un poco Yo no quiero volver a cantarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primavera Yo no quiero volver a cantarte Yo no quiero volver a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta Relaciones de amor